Estos menores de entre 11 y 15 años de la comunidad indígena de Ayahualtempa tomaron las armas para cuidar su comunidad en el municipio José Joaquín de Herrera del estado de Guerrero, al sur de México, mientras un grupo de adultos ha salido a buscar a una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero. Las cinco niñas y 15 niños fueron capacitados en el manejo de armas como rifles calibre 22, escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas. En el acto llevado a cabo durante la Asamblea, a la que asistieron la mayoría de los cerca de mil asistentes de origen Nahua, exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la familia indígena secuestrada en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado. La decisión de integrar menores a la CREAC-PF se toma ante el resurgimiento de la violencia que ha permeado en municipios colindantes como la región montaña, de la que responsabilizan al grupo delictivo Los Ardillos. Tras la Asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía comunitaria es legal por lo que exigieron respeto y que ninguna autoridad levante acusación alguna. En esa zona se ha integrado niños a la policía comunitaria por la inseguridad y violencia que viven y que ha sido constantemente denunciada sin que hasta ahora tengan garantías de seguridad. Gracias. Gracias.